Desde chico y sobre todo cuando las misas eran en latín, pues a mí este evangelio, esta primera parte del evangelio no me gustaba, porque claro, hay una cantidad ahí de nombres y dice, ¿quiénes son estos? Pero resulta que cuando uno reflexiona sobre sí mismo, empieza a descubrir la importancia que tiene, porque hoy, con ser la fiesta de la Natividad de la Virgen, ahora hablaremos, es la fiesta de las raíces de Jesús. ¿A quién de vosotros no han preguntado alguna vez, ¿tú de quién eres? Ah, sí, ya, yo soy de fulano, de futana, en algunos casos, pues, recordando el apodo, el mote, y entonces ya, ah, sí, ya, ahora ya acuerdo, ya me acuerdo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de poder decir de quién somos. Algunos hemos tenido la oportunidad, en mi caso, a través de un primo mío, quien quiero mucho, vive ya en el Señor, pero lo sigo queriendo mucho, que de encontrar, de hacer el árbol genealógico, por cierto, lo he perdido. Y claro, eso de saber de dónde vengo, solamente el árbol genealógico que me liga a Villa del Río, y poder descubrir, es lo mismo que cuando éramos pequeños y nos preguntaban, queríamos saber, y preguntábamos los apellidos, a ver, ¿cuántos apellidos poníamos más a nuestro nombre? Y si llegábamos a ocho, ya era algo importante. Si llegábamos a dieciséis, eso era para sobresaliente matrícula. Difícilmente se llegaba a dieciséis. Es que es muy importante las raíces. Esta mañana, cuando celebraba la Eucaristía en la parroquia, comentaba, con el pequeño grupo que celebrábamos, cómo se está perdiendo, estoy en Córdoba, pues cómo se está perdiendo la tradición y la devoción a la Virgen de la Fuenza. Yo diría que aquí me encuentro en una situación diferente. prácticamente el mismo número de personas hoy que hace diez, quince, veinte, treinta, cuarenta años y más. Si normalmente los bancos llenos, pero estamos ahí. Y por supuesto, la mayoría de aquellos de hace cuarenta años ya no están entre nosotros. Por tanto, se va renovando. Hay una experiencia. Hay una experiencia.